Yo tengo una historia de un accidente que tuve hace 38 años. Todos desesperados empezaron a preocuparse por lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice el piloto asegúrese porque vamos en peligro. Se produjo un brutal accidente donde perdieron la vida dos de los tripulantes. Los demás quedaron gravemente heridos. Verdaderamente Dios hizo un gran milagro en este agricultor. Gracias a Dios de allá salí caminando, me pusieron una prótese. Y estoy bien, gracias a Dios. Esta es mi gente. Medellín y Pereira son dos hermosas ciudades de Colombia. A diario viajan turistas entre estos dos destinos. Y a diferentes lugares del país en aerolíneas y vía terrestre. Han sucedido casos de accidentes en algunas aeronaves mientras viajan. Como lo es el caso del señor Paulino Jara. Un agricultor quien se dirigía desde Medellín a Pereira. En un pequeño avión tripulado por siete pasajeros. Yo tengo una historia de un accidente que tuve hace 38 años. Salimos de Medellín y íbamos para la ciudad de Pereira. Poco a poco la aeronave avanzaba. Aparentemente funcionaba bien. Todo iba bajo control. Sin pensar que algo malo sucediera. Llegando a Pereira, tuve una falla de la avioneta. Teníamos siete pasajeros. Cuando nos hizo el piloto que nos aseguráramos los cinturones. Porque sintió una falla mecánica. Entonces uno, la verdad es que uno le da mucho temor. Dios mío es en esa altura. Y ese fue bajando. Se fue bajando hasta que dijo. Aquí no hay otra. Me voy a tirar a mucho. De a pegar a Pereira. Faltaban un poco menos. Fue unos 20 o 30 minutos. Todos desesperados. Empezaron a preocuparse por lo que estaba sucediendo en ese momento. El piloto sospechando que pudiera suceder algo grave. Intentó aterrizar el avión. Pues iba a una altura bastante alta. Y de repente empezó a fallar con más gravedad. Después de varios minutos intentó aterrizar. Todos gritaban muy desesperados. Sin esperanza de salvarse. El piloto no pudo dominar la aeronave. Y se fue a pique. Se tiró a un cotrero. Había una carretera y se tiró a un cotrero. Y la avioneta cayó al lado. Y quedamos ahí. Ahí sí, como has dicho. No nos matamos ni se incendió por de buenas. Se produjo un brutal accidente. Donde perdieron la vida dos de los tripulantes. Los demás quedaron gravemente heridos. Caímos, hubieron dos muertos. Yo perdí mi pierna derecha. Me fracturé la pierna. Ahí duré dos días y medio. Después de algunas horas de búsqueda del avión. Aparece los cuerpos de socorro. Y los rescataron llevándolos a un centro asistencial. Verdaderamente Dios hizo un gran milagro en este agricultor. En este intermedio me echaron, me cayó cangrina. Me echaron para la oficina militar. Allá fui. Me imputaron la pierna. Se recuperó varios meses y hoy en día se encuentra con vida. Gracias a Dios de allá salí caminando. Me pusieron una prótesis. Y estoy bien, gracias a Dios. Esa fue una historia muy dura para uno de ver que... Dice el piloto, asegúrese porque vamos en peligro. Eso es tremendo. Vive en la inspección de santuario en el departamento del Caquetá, Colombia. Vendió su finca y ahora es un comerciante. Tuve finca, pero por ahí en la pierna yo agregaba mucho para el trabajo material. Y ahí entonces vine para acá, para el santuario. Vine y puse un negocio de chorizos. Aquí en la central, en la casa de esquinera, donde dice chorizos potrerillo. En su pequeña fábrica produce deliciosos chorizos. Esto es un gran ejemplo de superación personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si usted desea visitar su negocio y degustar de su producto, está ubicado en la avenida principal de santuario, chorizos potrerillo. O puede comunicarse al celular 316-872-1711. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video es patrocinado por Efecti Servientrega, oficina principal La Montañita, Caquetá, donde podrás enviar y recibir tus giros y encomiendas, pago de facturas, servicios públicos e impuestos, recargas a todo operador. Aquí puedes expedir el seguro obligatorio para tu vehículo, corresponsales bancarios y mucho más. Y a un costado encontrarás asesorías jurídicas donde te pueden ayudar, en la avenida principal de La Montañita, Caquetá, Colombia. Efecti Servientrega Efecti Servientrega, expertos en soluciones. En el Pauhil, servicio de encomiendas y giros a todo el país. Aquí puedes cancelar impuesto, facturas, servicios públicos, consignación y retiro de dinero. También encuentras corresponsales de diferentes bancos. Nos caracterizamos por ofrecer un excelente servicio con calidad y responsabilidad. Marcamos la diferencia. Venga, que con gusto los atenderán. Carrera 4, número 555, Barrio El Centro, en el Pauhil, Caquetá. Efecti Servientrega, expertos en soluciones.